Y cuando me presentaron a Gacel, me encantó, me encantó ella, su personalidad, me sentí identificada inmediatamente, pero sí que le faltaban curvas. Entonces le dije al director, dale, ponle un poquito de caderas, hasta por, que mi padre dice que no hay mejor aderezo que la carne sobre el hueso. Y me escucharon.